programación del día de hoy jueves 28 de abril de 2022 de tiwa sports bolivia todo empieza a las 14 45 donde tenemos partido por la premier league manchester united versus chelsea que va por espn esto es por la premier league ojo no se está recuperando ese partido 15 00 tenemos partido por la uefa europa league que es el semifinales washam united de inglaterra versus el intran franfurt de alemania en intran franfurt recordarán que eliminó al barcelona la anterior semana esto va por ellos bien 2 a las 15 00 tenemos europa league leipzig de sus lanchas de escocia esto va por espn 3 este también partido es también semifinal de la europa league 17 00 tenemos tibos sports noticias que va por tibos sports 18 00 tenemos fútbol manía que va por tibos sports 2 18 00 tenemos con nuevo libertadores universidad católica versus la vengo que va por y es bien 18 y cuarto tenemos con nuevo sudamericana vicerman versus sao paulo que va por tibos sports 18 y cuarto también defensa y justicia versus universidad por liga deportiva universitaria de quito esto va por y espn 220 00 con nuevo libertadores olimpia versus colón de santa fe va por y es bien 20 30 tenemos partido por con nuevo sudamericana oriente petrolero versus juniors que va por tibos sports 22 00 tenemos olor ready versus deportivo cali 22 00 fíjense en la hora en la que se juega en la paz que va por y es bien 22 30 laboratorio fútbol que va por tibos sports 23 30 el chiringuito de jugones que va por tibos sports 25 25 26 26